Nos encontramos con José María Di Velo, precandidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por miles, del cual es presidente en su distrito de capital, por miles dentro de la fórmula que eventualmente presente el compañero Gustavo López de Forja. Contanos, además de todo esto, ¿qué es lo que te trae a este acto de convocatoria popular y proyecto nacional en el marco de Unidos y Organizados? Bueno, sin lugar a dudas, como todos y todas los que están viniendo a este acto, expresar claramente el apoyo, el acompañamiento y el orgullo que sentimos por nuestra presidenta, por nuestro ministro de Economía, por nuestro gobierno, por pararse dignamente frente al poder real y hegemónico que es el poder económico, estos usureros buitres, que para mi gusto me han llamado buitres, porque el buitre va por la carroña. Y nosotros en la Argentina en los últimos años nos hemos convertido en manjar, en jamón del medio. Estos buitres no solamente vienen usureramente por cobrar el 100%, por cobrar el seguro por default, sino que vienen por querer endeudarnos por los siglos de los siglos, porque como todos sabemos, si finalmente logran que esto sea así, los demás acreedores que ya reestructuraron la deuda, digamos, en realidad estarían en posibilidades también de cobrar el 100% y tendrían justo para reclamarlo, digamos, y eso nos endeudaría, no solamente por los siglos de los siglos, sino que nos dejaría totalmente dependientes. Este gobierno se posicionó dignamente defendiendo la independencia económica, defendiendo la soberanía política, y como digo, ellos vienen además de por todo el dinero, vienen por nuestros recursos, vienen por Vaca Muerta, vienen por el acuífero de Liberá. Bueno, digamos, esto es lo que pretenden, venir por este manjar que somos ahora la Argentina. Y en este contexto político que nos estás describiendo, ¿cómo visualizás a Convocatoria Popular? Bueno, la verdad que creo que Convocatoria Popular es un espacio que justamente viene a rescatar, digamos, aquellos valores más fuertes que tienen que ver con las tres banderas, digamos, que tienen que ver con la soberanía política, con la independencia económica y con la justicia social. Convocatoria expresa fuertemente las tendencias más de izquierdas y más progresistas, digamos, de todo lo que es el kirchnerismo, y creo que justamente Convocatoria Popular expresa que es la cuestión fuertemente de lo propio, de lo nacional, del campo nacional y popular, digamos, de la defensa. Y ahí, bueno, varias de nuestras propuestas que tienen que ver con el compromiso y las propuestas del 9 de julio. El 9 de julio, digamos, justamente como esto de definitivamente la independencia. Propuestas que tienen que ver, obviamente, con acrecentar los nacionalismos, digamos, en cuanto a las empresas, en cuanto a los puertos, hacerlos nacionales, en cuanto a la intervención directa, en todo lo que tenga que ver con las políticas económicas, la verdad que creo que, bueno, que es el espacio que más refuerza, digamos, todas estas cuestiones que justamente hacen a la defensa de nuestra patria. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo para todos.